El Comité per Festejos de Independencia brindó una conferencia de prensa el 31 de agosto con el fin de dar a conocer todos los preparativos para coordinar las actividades de independencia, tanto el desfile cívico escolar y las antorchas, según informó Jorge Gramajo, gobernador departamental de Guatemala. Una conferencia de prensa donde daremos a conocer las actividades que el gobierno central está planificando realizar durante el mes de la independencia y primero Dios, vamos a tener este año nuevamente el desfile cívico escolar. En cuanto a las antorchas, ¿sí habrá? Es precisamente lo que se está evaluando, pero muy posiblemente se vayan a estar realizando las antorchas de igual forma. En lo que se refiere a desfile espacios, ¿cuántas bandas tienen planificado por su participación? De momento el Ministerio de Educación por medio de la DIJEF está realizando la convocatoria y la invitación de participación de las instituciones públicas y privadas que deseen participar en este desfile cívico escolar y nosotros esperamos que haya una participación de más de 50 bandas a nivel departamental y nacional de México. ¿Gobernador, la logística para este evento, cuál será? Bueno, como establece precisamente el decreto gobernativo del 84, el comité permanente en cual presido, estamos realizando todas las actividades de organización y planificación junto a los ministerios que tienen colaboración en estas actividades para poder tener una actividad que cumpla con todos los protocolos de bioseguridad, pero de igual forma que sea una actividad que fortalezca la patria y fortalezca el civismo en la nación. Cabe destacar que en torno a este tema, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, indicó que se tiene una mesa técnica en la cartera educativa y de esta manera se están analizando qué centros educativos quieren incorporarse a las actividades cívicas que se tienen contempladas para 14 y 15 de septiembre. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.